Hola, pues disculpen estos 10 minutos de espera, hemos tenido algún problema informático. Buenos días y bienvenidos al Speak Corner dedicado a la proactividad. El formato del Speak Corner es de 15 minutos de exposición para cada uno de los ponentes, seguido de 30 minutos de micro abierto entre ellos y ustedes, el público. Tenemos con nosotros a Víctor Cúpers, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor en Humanidades. Es conferenciante, formador, consultor y escritor. Fue vicepresidente de Barna Consulting Group y profesor asistente de IES. Actualmente trabaja como formador y conferenciante y da clases de dirección comercial en la UIC de la UB. Contamos también con la presencia de Belinda Tato, arquitecta en ecosistema urbano. Este estudio, con base en Madrid, está formado por un grupo de arquitectos y diseñadores urbanos que operan en los campos del urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y la sociología. Definen su enfoque como el diseño social urbano por el cual entienden el diseño de ambientes, espacios y dinámicas con el fin de mejorar la autoorganización de los ciudadanos, la interacción social dentro de las comunidades y su relación con el medio ambiente. Han utilizado esta filosofía para diseñar y implementar proyectos en Noruega, Dinamarca, España, Italia, Francia y China. En este Speak Corner reflexionaremos sobre la actitud proactiva ante cualquier proyecto. Doy paso a Víctor. Víctor Cúpers, por favor. Gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, tengo 15 minutos, soy 20, 35, ¿eh? Bueno, yo me llamo Víctor Cúpers, soy de origen holandés, pero vine con 10 años, soy holandés como el técnico. El técnico también es holandés, pero bueno, yo espero salir un poco mejor parado. Yo voy a hablar de vivir con entusiasmo. Voy a hablar de proactividad, pero desde el punto de vista del estado de ánimo, de cómo ser proactivos cuidando nuestro estado de ánimo. Y a mí me gusta empezar siempre con esta imagen. A mí me gusta explicar que todas las personas somos como bombillas. O sea, todos los seres humanos somos bombillas, porque todos transmitimos. ¿No os ha ocurrido alguna vez que cuando conoces a alguien, al cabo de dos, tres segundos de haberle conocido, piensas ¡Guau! ¡Ole, ole! ¡Y ole! Y hay veces que conoces a alguien y al cabo de dos, tres segundos piensas ¡Ole! ¡No! Llámalo feeling, llámalo química, pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones. Y captamos las sensaciones que transmiten los demás. Y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Que es verdad que todo el mundo transmite. Pero no todo el mundo transmite lo mismo. Entonces lo que vamos a hablar en este cuarto de hora, y con las preguntas que podáis hacer es, ¿qué hacen esas personas que transmiten alegría, que transmiten entusiasmo, que siguen siendo positivas, que siguen sonriendo? Y hay una anécdota que me ocurrió, yo creo que hace dos años, yo hago una asignatura en la facultad aquí en Barcelona, lunes y martes de 8 a 10 de la mañana. Mi rutina los lunes y martes siempre es la misma. Yo llego a las 8 menos cuarto al edificio, entro, me tiro encima de la máquina de café, echo la monedita, saco el café y me voy hacia mi clase. Y aquí el día, mientras yo iba hacia mi clase, me encuentro dos alumnos sentados en un banco, así como estáis vosotros. Lo cual es poco habitual porque a las 8 de la mañana todo el mundo corre buscando su clase. Y los veis sentados y les digo, hombre señores, ¿qué hacen ustedes aquí con esta calma, esta tranquilidad a estas horas? Me dicen, pues ya ve profe, aquí estamos, puntuando. Digo, vaya, ¿y qué puntuáis? Pues a ver, las churris que van pasando, a ver si el nivel ha mejorado o seguimos con la tristeza de cursos anteriores. Yo me acuerdo que les miré, y pensé, hombre, parece serio, que estáis en tercero de carrera, pero va que voy con tiempo, ¿me voy a posentar 5 minutillos? Me dicen, sí, sí, profe, siente, siente, que os hará usted criterio. Y me siento con mi café con leche. Al cabo de un momento, uno de los dos dice, un 7 pasando por la izquierda. Y claro, los tres, ahora quedan a comprobar el 7. El de al lado dice, la verdad, ¿qué es que te diga? Yo como mucho le pondría un 5. Yo me acordaré toda la vida de aquella escena, porque yo les miré y les dije, hombre, melones, pues es un espectáculo. Yo le ponía 9. Claro, me miran los dos y me dicen, hombre, profe, usted ya ha hecho los 40, ¿no? Pues ya entendemos que todo lo que se mueve con patas, pues para usted es su 9. Igual que jugamos a puntuar, y lo hacemos nosotros, lo hacemos a todas las edades. Si ahora nos paráramos y observáramos un pasillo de estos aquí en la feria, y viéramos personas caminar, sin conocerlas de nada, podríamos jugar a puntuar, no físicamente, también, pero las sensaciones que transmiten, podríamos o no. Y en general, pues, teníamos una sensación, y a lo mejor veríamos a una persona y diríamos, mírala, se ve contenta, se ve alegre y se ve motivada. No, pues mira aquella, aquella se ve más justita, más apretadita y un poco más controlada. ¿O no? ¿Podríamos jugar a puntuaros en esta sala? Que no lo vamos a hacer, ¿eh? Pero podríamos. Claro que podríamos. Yo desde aquí veo personas con cara de 30.000 vatios. Veo caras de 20.000. Veo caras de 10.000. Y veo otras. Porque desgraciadamente hay muchas de las otras. Porque hemos perdido la ilusión, hay mucha gente que va sin ánimo, hay mucha gente que va sin alegría, las personas ya no sonríen. Y hay quien dirá, hombre, es que es normal, porque estamos en un entorno que precisamente no ayuda. Si hiciéramos una lista de cuáles son las cinco palabras que todos hemos escuchado en los últimos cinco años, son las mismas para todos. Crisis, paro, corrupción, déficit, recortes y la décima del Madrid. Ninguna positiva. Pues claro, cuando uno está rodeado constantemente de palabras negativas, no es que seamos malas personas ni débiles, es que somos permeables al entorno. Todos hemos sufrido, todos hemos tenido problemas, todos tenemos amigos, conocidos o parejas que están en el paro, a todos nos han recortado, a todos el trabajo nos ha bajado. Es difícil ir animado. A todos hay que sumarle los problemas propios que tenemos como personas. Hay personas que, pues hay quien tiene un problema de pareja, hay quien tiene una madre que está enferma, hay quien tiene un hijo que está en la del pavo, entonces uno va sumando, sumando problemas, y hay mucha gente que, pues ha perdido el ánimo, como es lógico. De hecho hay un virus, que es el virus del... que no sé cómo se escribe, pero hay un virus de... y el... es lo que notamos muchas veces, no sé, el día que estás trabajando todo el día, llegas a tu casa a las tantas de la noche, y te cuentas a tu hija que te dice, mami, ¿me cuentas un cuento? Pues te agota, ¿verdad? Que llego tardísimo, que no duermes, que lo cuente tu padre, que está tumbado, o cuando nos llaman los amigos, y nos dicen, oye, el fin de semana montamos un pica-pica, que... uff, yo ya pico-pico en mi casa, que tiene una semana complicada. Y hay muchas personas que van así, con esta sensación de desánimo. De hecho, cuando te cuentas con alguien que hace tiempo que no ves, y le preguntas, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pues, ¿qué nos dicen habitualmente? Tirando, aguantando, luchando, sobreviviendo. Aquí en Catania decimos, nacen, nacen, y la típica respuesta, bueno, pues ya es mucho. Sí, nos hemos conformado con vivir con esta sensación, y vivir así es vivir como un mediocre. Vivir así es vivir en la mediocridad. Es verdad que el entorno es complicado, pero ante un entorno complicado, uno tiene dos posibilidades. La primera, resignarse, conformarse, dejarse llevar, tirar la toalla. Pero hay otra opción, que es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría. Que claro que es más difícil, pero podemos hacerla. No es que podamos, la palabra es merecemos, todos merecemos. Uno tiene que entender que el estado natural de una persona normal es ir chutao. El estado natural de una persona sana es ir alegre, es estar contento, es ser feliz, es ser amable, sonreír, que no sea lo habitual. O sea, no quiere decir que no sea lo normal. Lo que pasa que, bueno, pues nos hemos resignado. Uno se lo merece, uno sabe, cuando uno va chutao, la vida es fantástica. Y cuando uno va hasta el coco, pues la vida es una mierda. Y resulta que cuando uno va chutao, va chutao como profesional, va chutao como pareja, como padre, como amigo. Y cuando uno va hasta el coco, va hasta el coco, como profesional, como pareja y como amigo. Y al final, ser un profesional desanimado es grave. Es grave, pero es mucho más grave ser un padre desanimado, una pareja desanimada. Porque al final, todos los que estamos aquí, nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida se llama nuestra familia. Por eso uno no puede permitir ser desanimado. No es lo normal. Desánimo uno tiene que reaccionar. Lo cual no quiere decir que puntualmente uno no puede anotar el... Hombre, no sé, yo ahora voy un poco cronometrado hoy. Si ahora salgo de aquí y me han robado la moto, pues claro, no veréis un señor que diga no pasa nada, alegría y... Hombre, no. Yo que soy un histérico, ahí me han robado la moto y veis un señor ahí tirando la mochila, me cago en la leche. Y alguien dirá, perdona, ese no era el de la alegría y el de... La vida da disgustos. Solo faltaría que no pudiéramos enfadarnos. Por supuesto que sí. Pero el desánimo tiene que ser puntual. Lo que no vale es que el desánimo sea perenne. Que sea permanente. Entonces uno tiene un problema. Entonces cuando uno tiene un problema tiene que buscar una solución. Porque repito, se puede y merecemos ir chutaos. Y deberíamos hacerlo porque si alguien preguntara ¿Cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Ya no solamente como profesional, como persona. Hay que decir, hombre, yo valgo un imperio. Sí, sí, pero el imperio ¿en qué se concreta? El imperio se concreta en tres letras. Tú vales C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. Cuando uno es arquitecto, constructor, promotor, pues cuanto más conocimientos tenga, mucho mejor. Y el que opera orejas, pues cuanto más conocimientos, pues mejor doctor. Luego viene la H. La H es la habilidad. La experiencia que uno va desarrollando con el tiempo. Yo no lo he hecho nunca, pero imagino que el que opera orejas, pues la primera vez, pues le quedarán un poco torcidas. La segunda vez un poco menos y luego con el tiempo las va dejando en paralelo y bien alineadas. Eso lo da la experiencia. Multiplicando por la A. ¿Qué es la A? Tu actitud. Tu manera de ser. Y lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está en la C y la H. Está en la A. O sea, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no te aprecia nadie por lo que has estudiado. O sea, nadie te aprecia por los años que llevas con el espacio abierto. O sea, te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda pues tienen una forma de ser de mierda. Y digo, perdón, pero bueno, es la riqueza del castellano, que hay palabras que deciden bien. Y esto pasa también en este sector. O sea, los arquitectos fantásticos pues tienen una manera de ser fantástica. Y los arquitectos, pues eso. Si vamos al plano personal, es fácil de ver, pero también en el profesional. Vamos a imaginar, o sea, yo ahora trabajo solo. Iba a decir afortunadamente, pero no lo voy a decir. Pero todos hemos tenido jefes y jefas en nuestra vida. Hagamos un repaso de los jefes que hemos tenido en nuestra trayectoria. ¿Con cuál te quedarías? Y yo no sé evidentemente qué jefes o jefas has tenido. No lo puedo saber. Ahora, estés 100% seguro que no lo vas a elegir ni por la C ni por la H. Lo vas a elegir por la A. Es algo que tenía conocimientos, es algo que tenía experiencia, pero lo que le hacía una jefa brutal era su manera de ser. Yo no digo que la C y la H no sean importantes. En todos los sectores, en todas las profesiones, cuanto más conocimiento y experiencia, mejor. De hecho, no hay nada peor que un inútil muy motivado. Hablamos que decir, no, usted de conocimientos tiene ninguno, y experiencia, cero. Y ahora tengo actitud, ganas, ilusión y entusiasmo. Pero nada, eso es un peligro. La actitud no lo es todo. Si alguien es tonto, más que no tenga iniciativas, que no tenga ganas, que no haga casas. Pero la diferencia, gente que tenga los conocimientos que tenemos aquí, hay muchas personas. Que tengan nuestra experiencia también hay unas cuantas. La diferencia está en la manera de ser. Y si eso se ve en el plano profesional, en el personal, es más fácil de ver aún. Aquí, ¿cómo elegir los amigos o las amigas? ¿Alguien elige los amigos por currículum? ¿Te imaginas? Bueno, estamos intimando demasiado, o a ver, pásame el currículum o el expediente antes de que avancemos, a ver si seguimos o lo dejamos. La verdad que no. Te elegimos los amigos o las amigas por su manera de ser y luego resulta que uno es más corto y otro es más largo. Pero nadie abandona a los amigos porque sean cortos. Pues en todo caso, te ríes de ellos, pero sigues con ellos. Aquí veo canas de personas que seguramente seremos padres. ¿Buen padre y buena madre o no? Vamos a preguntar a tus hijos. Y dices, sí, 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 vamos a preguntar a tus hijos. ¿Qué tal tu madre? Es que nos dirán tus hijos, no, no, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos por qué. 14 años de experiencia en su sector. ¿No te crees que dirá eso? ¿Verdad que no? Pues mi papi fantástica es porque me quiere, puede jugar conmigo, porque es divertido, porque me cuenta cuentos, porque se pone de portero. Y así nos definen nuestros hijos por nuestra manera de ser. Y así nos definen nuestras parejas, y nos definen nuestros amigos, y nos definen nuestros clientes y nuestros equipos por nuestra manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, que lo está con todo derecho, uno tiene todo el derecho a desanimarse, pero uno tiene que ser consciente. Cuando pierde el ánimo lo ha perdido todo. Porque una persona pierde el ánimo no pierde desconocimiento ni experiencia. Una persona que pierde el ánimo pierde su actitud, pierde su manera de ser. Y pasa de ser una persona absolutamente estratosférica a ser una persona del montón. De ser un profesional espectacular a ser un profesional mediocre. De ser una madre brutal o una pareja brutal a ser una pareja seria, correcta y profesional. Porque cuando uno nota que ha perdido el ánimo le pone un poquito menos de ganas, un poquito menos de ilusión, un poquito menos de cariño, un poquito menos de paciencia y uno va al 40%, lo cual agrava mucho más el problema. Entonces, se puede ser proactivo en muchos ámbitos, pero hay uno que es el de trabajar nuestra propia actitud, trabajar nuestra manera de ser. Primero, porque nos lo merecemos y segundo, porque es que la vida nos va en ello. Como padres, como profesionales, como jefes, en todas las facetas. ¿Y qué se puede hacer? Muchas cosas. Aquí igual no tengo tiempo, pero hay una, para ser muy concreto, donde sonreír, yo creo que nos hemos acostumbrado a que la gente, hombre, Álvaro, buenas, nos hemos acostumbrado a que las personas no sonrían. Y lo peor de todo es que no nos sorprenden. Yo a mis alumnos en la facultad, yo no los he hecho de clase ni porque coman, ni porque beban, ni porque hablen. A mí eso me parece irrelevante. Yo creo que se puede comer y se puede aprender. Mientras no manchen, ahora lo que no perdono es una cara de sepia. Yo a lo mejor estoy dando una clase, me giro y veo a alguien un poco serio, y digo, usted, fuera de clase. Y me dice, pero qué ha hecho, pues que está usted seria. Y me dice, ¿cómo que seria? Pues estoy aquí tomando notas y escuchando. Pues eso, escucha a la calle, me he cagado largo, fuera, fuera y hasta el siguiente día. Y el día es que me animo y digo, usted y toda la fila, venga, circulando, vayan saliendo. Y claro, la gente, pues imagínate a las 8 de la mañana que te has pegado el madrugón y a las 8 y 10 te expulsan, pues la gente se enfada, lógicamente. Y he oído de todo en mis clases. Pues a la mierda, pues no vuelvo más, pues que le den. El año pasado, uno me dijo, le espero fuera. Y a veces te encuentras el decano, el decano es el, vamos, el jefe de Chiriquito. Te encuentro, profesor Cúper, venga para acá. Que se ve que hay reclamaciones este año también, porque echa gente de clase, ¿por qué no sonríe? Y digo, pues sí, sí, señor decano, sí. Hombre, pues nos parece un criterio como mínimo caprichoso. Y digo, pues mire, con todo respeto, con todo cariño, pero es que mi asignatura se llama gestión comercial. Gestión comercial, no inspección fiscal. Pues claro, si fuera el profe de inspección fiscal, entiendo que sonreír es un hándicap. O sea, no me imagino un inspector fiscal parciéndose de risa del sujeto inspeccionado. Pero el mundo comercial, que por cierto es el que estamos todos los que estamos en esta sala, uno vive de lo que transmite. Yo a mis alumnos los quiero un montón, yo no voy a tocar las narices. Pero yo creo que más importante que aprender las estrategias de marketing es que aprendas a sonreír, que aprendas a ser alegre, porque la vida te ayudará mucho, a nivel personal y a nivel profesional. Porque la vida a veces es fantástica, pero no siempre es fantástica. Y uno necesita recursos y la alegría se trabaja. O sea, uno tiene problemas de gestión de tiempo, pues gestiona su tiempo mejor y aprende a hacerlo. Uno es desordenado, pues aprende a ser desordenado. Uno no es alegre, se puede aprender. Por supuesto que sí, uno no nace cenizo. O sea, un asistente dice, pues mira, el niño, 2,800 y es un cenizo. No. Uno se hace cenizo, el entorno le hace cenizo. Hay alumnos que me dicen, perdone, pues esa es mi cara, profe. Uno no es responsable de la cara que tiene. La cara que tenemos, pues es la que nos ha tocado. Hay gente que en el reparto tuvo suerte, hay gente que tuvo mala suerte. Hay gente, evidentemente, aquí en esta sala hay gente que tuvo muy mala suerte. Pero bueno, es lo que hay. Uno no es responsable de su cara. La cara que tienes, pero sí eres responsable de la cara que pones. O sea, pues ponlo fácil. Aquí hay personas que tienen cara fácil. Tú tienes una cara muy fácil. Muy fácil. Y tú, este señor de aquí, tú tienes una cara muy fácil. Usted tiene cara fácil. Pues por fisionomía, por gesto, por... Alguien dirá, hombre, a mí no me ha dicho. No todos tenemos cara fácil. Hay que observar. Uno tiene que hacer un esfuerzo. Porque se puede hacer, porque nos lo merecemos y porque además es fantástico encontrarte personas alegres. Ahora más que nunca es cuando necesitamos alegría. Cuando nos quedamos en un ambiente no nos hace falta. A todos nos gusta trabajar en un ambiente de alegría. A nuestros clientes nos gusta tener proveedores alegres. A todos nos gusta llegar a casa y encontrarnos una pareja alegre y no una bruja que grita. Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo para ser alegre. Y hay muchas maneras de ser alegre sin hacer demagogia. ¿Hay un proverbio chino? Se me acaba el tiempo. ¿Hay un proverbio chino que dice el hombre cuya cara no sonríe no debería abrir una tienda? ¿Es de cajón o no es de cajón? Es de sentido común. ¿No es un proverbio chino nuevo? No, no, que tiene 3.000 años el proverbio. Es de sentido común. El hombre cuya cara no sonríe pues no debería abrir una tienda por prudencia. ¿Cuántas tiendas cerrarían en este país? Empezando por las de los chinos, por cierto, ¿eh? Que tampoco lo han pillado. Uno tiene que empezar por aquí porque a veces decimos es que el sector está muerto, es que no hay obras, es que no hay proyectos, es que la inversión pública, es que la crisis, es que la competencia, es que los precios, es que... o sea, pero empieza por tu cara, empieza por tu cara. Porque esto sí que lo podemos controlar, el resto no lo podemos controlar. Y la alegría se puede trabajar y hay muchas maneras de trabajarla. Evidentemente no tenemos tiempo de profundizar, pero se trabaja la alegría y tenemos que trabajarla. Muchas gracias. Bueno, yo no sé después de toda esta presentación tan alegre si transmito o no transmito, me ha dejado un poco... A ver, a ver esto. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Me voy renovada, además el fin de semana me va a dar tiempo a reflexionar, a intentar trabajar el tema de la cara, mi actitud, los niños, ya sabes, todo eso. Que hay que estar practicando permanentemente para mejorar. Bueno, mi presentación va a ser mucho más seria, menos lúdica, menos divertida, pero espero que por lo menos sea un poquito estimulante, inspiradora. Bueno, yo soy arquitecta, estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que ha comentado Víctor y yo vengo a hablar un poco de la proactividad o el optimismo un poco para combatir esa idea de que la crisis no nos permite ejercer, no nos permite hacer nada. Yo vengo a hablar de posibilidades. Yo estudié arquitectura en los años 90, estudié en Madrid y en Londres y en ese momento la arquitectura se entendía exclusivamente como el hecho construido. Simplemente cuando acabé la carrera y me puse a trabajar me di cuenta un poco de que nos habían engañado, nos habían hecho, por ejemplo, ignorar a las personas, la componente social. Es decir, todo el enfoque del arquitecto en esos años era un poco el ser original, el trabajar individualmente por si no te copiaban las ideas y el ser absolutamente, bueno, pues eso, el original, la geometría, etc. A lo largo de estos años a mí me ha gustado introducir la palabra social en vez de diseñadora urbana. Digo que soy diseñadora social urbana porque creo que al final nuestros clientes son las personas independientemente de quien esté encargando el trabajo. Y con ese enfoque hemos ido desarrollando herramientas para poder incorporar la visión, la actitud, el interés de las personas en ese trabajo puesto que estamos trabajando para la ciudad. Las tres herramientas con las que trabajamos normalmente son el medio ambiente, la tecnología y lo social que creemos que son absolutamente imprescindibles para poder abordar los problemas urbanos de hoy en día. Y creo que también es muy interesante reflexionar sobre el papel del arquitecto. Durante años hemos entendido el mundo solo por su componente física pero hoy por hoy creo que su componente digital es enormemente interesante y nos ofrece un mundo de posibilidades. entender el mundo solo desde la componente física es absolutamente parcial ya que hay que entender los flujos y todas estas nuevas dinámicas que tienen un impacto absoluto en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de trabajar y en nuestra manera de usar por ejemplo la ciudad y el espacio. Bueno, esta es un poco una caricatura de cuando yo estudié arquitectura que era la arquitectura pues exclusivamente trabajábamos con documentos de arquitectos nunca por ejemplo trabajo la componente ni social ni la componente de comunicación y es un poco increíble pensar que los arquitectos nos tenemos que comunicar solo con los arquitectos como ha comentado Víctor la primera persona que la tienes que comunicar es con tu cliente que no es arquitecto a mí me gusta más entender la arquitectura como esta nube de palabras como un mundo de posibilidades es decir trabajar todos los entornos no solo físicos y construidos sino el entorno natural que rodea a lo físico y a lo construido y lo que hace esta visión es también multiplicar las posibilidades de acción y de diseño también me gusta un poco hablar del trabajo en grupo también cuando yo era arquitecta se valoraba como he dicho antes mucho la idea original y la individualidad lo cual nos limita muchísimo en un momento en el que estamos hay que trabajar en red a mí me interesa pensar que las ideas brillantes probablemente se van a construir en grupo en equipo con otras personas y que además eso multiplica igualmente nuestras posibilidades de acción hoy cualquier problema urbano requiere muchos puntos de vista no solo el del arquitecto y es necesario desarrollar las herramientas que nos permiten comunicarnos con otros profesionales de otras disciplinas para abordar y para ser más eficientes de manera que entiendo que el nuevo rol del arquitecto no es solo saber de arquitectura saber de planos secciones de la componente física sino poder trabajar en otros ámbitos como el paisaje las tecnologías lo social etc. con lo cual estamos mucho más equipados si tenemos esta actitud para abordar los problemas de identidad bueno también me gusta esta imagen como del hombre orquesta ya que también no solo es que entienda la profesión así sino que además la crisis actual nos invita o nos obliga a efectivamente desarrollar más habilidades para poder abordar las situaciones que existen es difícil que yo hoy vaya a conseguir un trabajo de diseño de un auditorio por ejemplo por poner un ejemplo así al azar pero vamos podría poner muchos otros sin embargo hay multitud de oportunidades para intervenir en espacios vacíos en reciclaje de usos en trabajos con la comunidad etc. con lo cual creo que desarrollar esas habilidades pues puede ayudarnos a ver la realidad de otra manera más optimista y con más posibilidades es decir que se trata de desarrollar nuevas herramientas nuevos intereses entender que nuestros intereses personales también pueden servir como motivador de nuevos intereses profesionales y tener una visión estratégica y bueno aquí rápidamente voy a mostrar cosas que estamos haciendo y que un poco abordan estos temas no son proyectos de construcción no son proyectos de arquitectura sin embargo son posibilidades que con nuestra formación como arquitectos tenemos capacidad para abordar esto es una herramienta digital para la participación ciudadana es una herramienta que hemos puesto en funcionamiento en diversas ciudades del mundo y que bueno que ya está ya como herramienta Creative Commons y que cualquier persona puede descargar y es una herramienta que permite que la gente ponga ideas y las georreferencia en un mapa de manera que bueno es un interface muy sencillo que permite a las ciudades tener información a tiempo real de cómo la gente en los distintos barrios se siente cuáles son los problemas más acuciantes etcétera temas de participación hemos trabajado no solo como diseñadores pero sino también como mediadores como una especie de trabajadores sociales siendo capaces de establecer ese vínculo entre las personas que tienen que diseñar el territorio y la comunidad esto es un trabajo que hicimos en Bahamas es un trabajo muy sencillo de una semana fueron unos talleres en los cuales lo que hicimos fue una campaña para recolectar ideas sobre cómo quería la gente que se desarrollase su isla entonces bueno fue un como digo una semana muy intensa con talleres con niños con talleres con estudiantes con talleres con adultos y al final hubo una especie de instalación efímera que era un jardín de flores con las ideas que habíamos recopilado a lo largo de la semana trabajábamos con dos colores el azul para las ideas y las oportunidades los sueños y el rojo para los problemas cada una de estas ideas se convertía en un pétalo y cada pétalo formaba parte de una flor bueno salimos a la calle intentamos abordar a la gente intentar que la gente fuera activa y fue muy fácil porque todo el mundo tiene ganas de comunicar todo el mundo tiene sueños y expectativas para su ciudad y utilizamos también la herramienta digital y finalmente acabamos con esa instalación efímera que como digo era este jardín de sueños que materializamos y que fue una manera de devolver a la comunidad el esfuerzo que ellos habían puesto en una semana este es otro trabajo me gusta también poner énfasis en que los diseñadores o los arquitectos no solo tenemos capacidad para imaginar o para desarrollar propuestas finales sino que creo que tenemos que hacer un esfuerzo en visualizar nuevos sistemas de gestión tanto de ciudad como de edificios etcétera esto es un concurso que ganamos recientemente para hacer el plan maestro del casco histórico de Asunción en Paraguay y la propuesta del concurso tenía una parte que yo creo que era bastante innovadora por un lado trabajamos una base de datos de lo que son buenas prácticas es decir los arquitectos igualmente a veces con este afán de innovar dejamos de lado un gran conocimiento que ya existe entonces no es necesario partir de cero en cada momento entonces bueno identificamos cuáles eran los temas a tratar en una ciudad y lo que hicimos es identificar también buenas prácticas a lo largo del mundo que nos pudieran servir como inspiración y como ejemplos para poder implementar de manera que estas buenas prácticas mundiales eran transferidas a SULAB y de ahí a la ciudad y una de las cosas que quería enfatizar era el tema de la SULAB o sea nuevas herramientas de gestión la sociedad y la tecnología van mucho más rápido que las estructuras burocráticas y administrativas que la gestionan y en muchos casos eso hace que se estén perdiendo oportunidades de innovación de generar economía etcétera en este caso nosotros lo que proponíamos era en vez de un plan maestro un proceso maestro un documento que pudiera estar abierto y que fuera capaz de ir adaptándose a los distintos escenarios en los próximos 5, 10 y 15 años y que además la propia herramienta para gestionar ese proceso fuera innovadora en sí misma y esto bueno estamos muy orgullosos porque allí han creado un real decreto y una ley para formalizar esta institución que pretende precisamente no ser una institución bueno la base de datos por otro lado trabajar el tema de top down y bottom up es decir cómo podemos generar nuevas estructuras que permitan que las ciudades sean más dinámicas y que permitan capitalizar todo el conocimiento el interés y la capacidad emprendedora de la ciudadanía y no sólo que vengan las soluciones de arriba abajo entonces bueno hicimos toda una base de datos de buenas prácticas en ambos sentidos y organizamos estas una serie de acciones en un calendario porque otro de los retos que tienen las ciudades es cómo pasar a la acción uno de nuestros temores como diseñadores es que al final todo el esfuerzo se quede en un documento en un informe que no lleva a nada como poder dar a las ciudades las herramientas para la acción y el último proyecto que comento rápidamente es un proyecto en Noruega fue un proyecto que también un poco lo innovador que tenía era que nos inventábamos una manera de gestionarlo era un diseño en una plaza y nosotros lo que proponíamos era hacer un diseño abierto trabajando con la comunidad tanto la comunidad local como la comunidad global entonces a través de distintas herramientas este fue el espacio físico que alquilamos que estaba frente a la plaza y que servía como espacio para generar ideas nuestra propia oficina etc. estas son imágenes de todos los talleres por otro lado se creó un laboratorio digital es decir también se trabajó con la comunidad creativa global entendiendo que hoy por hoy las tecnologías nos permiten tener esa conversación de una manera ágil y creativa por otro lado se hicieron urban actions que fueron acciones de bajo presupuesto e inmediatez para transformar creo que esto lo contó Guamistura el otro día esta fue una acción para transformar lo que era un antiguo aparcamiento en un espacio habitable una comida en ese espacio bueno y así una serie de acciones me estoy atorando a algo bueno y si queréis acabo ya con la última bueno todos esos inputs nos sirvieron para por supuesto somos arquitectos para diseñar un diseño que respondiese de manera más eficiente a la comunidad local fue un proceso interesante de cómo clasificar las ideas gestionarlas y además diseñar elementos que puedan servir y responder a las distintas demandas el diseño bueno constaba de cuatro elementos que no voy a explicar y se ha inaugurado recientemente y se ha convertido en un espacio muy característico de tal quería acabar con un vídeo que no sé si es que no es mi ordenador y no veo no veo bueno nada lo dejo aquí porque no gracias muchas gracias a los dos dos intervenciones muy interesantes y muy bueno con mucha caña ahora sería el momento pues de abrir el micro entre ellos y sobre todo con ustedes el público a ver si alguien tiene alguna opinión o quiere hacer alguna intervención quería hacerte una pregunta bueno entre todo me ha encantado tu trabajo luego hablo con él que también me ha encantado y quería preguntar cómo trabajáis con las personas o sea con la sociedad en general o sea cómo intervenís cómo hacéis que participen hoy era una presentación corta no he podido entrar en ese detalle pero evidentemente estamos en cada proyecto es distinto intentamos generar esa comunicación en algunos casos hacemos talleres con los universitarios con los ciudadanos con las personas que trabajan en la administración los funcionarios e intentamos generar como sinergias entre esos distintos grupos y estamos desarrollando siempre herramientas nuevas tanto digitales como físicas de trabajo de workshops eso no significa que tengamos la clave de cómo hacerlo estamos permanentemente inventando intentando indagar nuevos métodos porque pensamos que hoy por hoy y además con las posibilidades que tenemos no se puede hacer ciudad sin incorporar al ciudadano entonces ya te digo que era una presentación corta yo te mando luego si quieres pero vamos que tenemos como muchos formatos pero eso no significa no es nada cerrado estamos siempre incorporando cosas nuevas vale, gracias bueno, Víctor ya te digo que voy a este fin de semana voy a ejercitar mi actitud todo eso que a veces el viernes ya estoy como eso hasta aquí entonces esta tarde ahora en el AVE me relajo y empiezo algún ejercicio concreto que podamos hacer alguna lectura porque no quiero pasar a la acción me considero una persona muy optimista súper optimista y lo reconozco pero por ejemplo una de las cosas que yo particularmente he puesto en práctica es no debo leer el periódico primero a la mañana porque eso ya es empezar mal entonces como que las noticias ese entorno es tan negativo que hay algunas buenas prácticas que nos podamos llevar todos hoy a casa para empezar a pasar a la acción bueno ya se te ve que eres optimista yo la verdad es que yo no soy nadie para dar consejos cada uno tiene bastante trabajo con uno mismo y yo no les voy a decir lo que tienen que hacer pero si que es verdad que en psicología hay una corriente que se llama psicología positiva hay gente que critica que le parecen temas superficiales que le parecen temas demagógicos que le parecen temas banales pero bueno yo le preguntía pruebe ¿no? y hay muchas cosas que es un sentido común ahora parece que para ser alegres y para ser un poco felices pues hombre uno tiene que hacer tai chi un poquito de chi kung un poquito de pilates tiene que hacer por supuesto respiraciones laterales encontrarse los chakras y equilibrarse los meridianos lo hemos complicado todo demasiado la vida es muy simple no fácil es simple lo que pasa que nos encanta complicarnos lo que nos lo compliquen y yo creo que antes de hacernos daño haciendo ejercicios de estiramientos peligrosos pues uno tiene que hacer cosas de sentido común yo no sé si hay que leer el periódico o no a ti te funciona muy bien yo como soy del Barça pues a mi me encanta leer el periódico sobre todo los deportes a primera hora de la mañana pero hay muchas cosas que se pueden hacer pero uno tiene que adaptarlas a su manera de ser por ejemplo hay una la definición esto viene de la inteligencia emocional que se hablaba hace 20 años al final la definición es intentar poner en la cabeza cosas positivas y reducir las negativas lo cual no quiere decir que es un iluso iluso no pero a veces nos encanta estar 24 horas donde vueltas a las cosas negativas yo siempre explico yo aprendí de mi madre el desayuno hay un momento del día que es el desayuno mi madre es pensionista pero cuando quedo con ella le veo desayunar y llego un poco más tarde y la veo desde fuera y pienso guay está pachutada pero ¿por qué? porque su concepto es su momento del día es su bocadillo de queso su café con leche y el periódico y lo disfruta como una china y hay gente que el mismo desayuno pues está atragantándose con el bocadillo de queso porque está mirando la nómina o el periódico o cómo están los resultados y habría que decir hombre que no es el momento porque nos hemos olvidado de disfrutar de las cosas fantásticas que la vida también tiene no todo es un desastre no todo es una mierda ni todo funciona mal el otro día aquí en Barcelona yo no sé exactamente qué calle creo que era la calle Rossellón me encuentro un señor en una terraza tomándose una cerveza de espaldas a la sala en familia yo veo la imagen y pienso ¿voy o no voy? ¿voy o no voy? bueno voy 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 para allá y le digo mire perdón el señor yo no le conozco nada discúlpeme que me intrometa pero le hago una reflexión aquí vienen cada día japoneses vienen los japos que se entregan 20 horas de avión para ver la sala de familia y usted está de espaldas melón gire la silla o póngase la silla enfrente porque es que va incluida en el precio la sala de familia es gratis pues eso nos pasa a muchas personas a veces uno Rojas Marcos es un psiquiatra español de Evidencia Mundial recomienda hacer una lista de cosas fantásticas no somos conscientes de lo que tenemos porque siempre pensamos en lo negativo tú vives en Barcelona no sabes lo que tienes tú no vives en Barcelona tú sí que no sabes lo que tienes tienes una pareja fantástica pues hay que valorarlo tienes unos chicos espectaculares valóralo o sea eres del Barça te apunta 3 mesi, mesi, mesi y si no llegas a las 20 hay que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas de cada día uno puede coger el placer de leer el periódico o irte a cenar yo esta mañana he hecho yo me aburro mucho y hago muchos estudios y muchas encuestas y hoy estaba tabulando los datos de un experimento con 200 personas que el experimento consistía en llegar un lunes por la noche a casa perdón si me escribe mucho ya no esto acabo perdona el experimento era llegar unos por la noche a casa y decirle a tu pareja conforme cruzas la puerta decirle cariño salimos a cenar a ver la respuesta tú haces los estudios es alucinante pruébalo si no hace falta que te lo explique pruébalo tú llegas un lunes por la noche y le dices a tu pareja cariño salimos a cenar ya te digo lo que te van a contestar lo que te dirán es pero tú te has pensado que esto Hollywood porque nuestra cabeza cenar fuera un lunes no encaja no engancha ¿quién se echa al cenar un lunes? dos colgaos el martes dos colgaos el miércoles dos colgaos el jueves los estudiantes y divorciados que van de caza el viernes el pelotón el sábado el pelotón el domingo dos colgaos y esta gráfica o sea somos tan aburridos que se repite 52 semanas al año 77 años de nuestra vida y el aburrimiento mata la rutina es lo que nos acaba consumiendo pero tú ¿qué pasa? ¿que al menos no cenas o qué? siempre no se sale pero ¿quién ha dicho que no se sale? está prohibido te persigue ¿no? hombre pero hay que madrugar ¿se puede cenar de 9 a 10 y media a las 11 están en la cama? a ver ¿cómo gastaremos? si un pincho tortilla o una cerveza eso no es dinero no menos dinero será para ti no es nada gratis porque a veces somos así de negativos gratis mira si vives en Barcelona una ventaja que tiene Barcelona es que el perfil de la ciudad es que te va puesta abajo entonces te coges el bocadillo que te ibas a comer en tu casa te subes a un bici a una bicicleta de estas y te dejas caer no hay ni que pedalear ningún esfuerzo déjate caer y acabas en la playa y te comes el bocadillo coges los pies en la arena mirando el Hotel Vela que por la noche está muy bonito encendido y viendo como bajan los aviones y puedes incluso jugar a adivinar compañía aérea y el bocadillo sabe diferente se nota que no más porque hay mosquitos y este es el problema que somos muy negativos pues nada te vas a tu casa y te comes el bocadillo mirando la paredes conchada de la cocina con la bata las pantuflas y los rulos a ver que emocionante es el lunes entonces la demagogia es ocultar la realidad la realidad es la que es pero por qué hay que estar 24 de vuelta a lo negativo por qué hay que juntarse con personas que son cenizas por qué uno se va a dormir viendo estos programas de la intereconomía o el 13TV que encima dice no voy a dormir de mal humor así que teníamos que ir todos a su casa y decir oye te lo mereces perdona te lo mereces porque hay gente que se va a dormir viendo una comedia y lo sabemos todos tú te pones una película bienvenidos al norte que es un peliculor tú te vas a dormir llorando de alegría y relativizar los problemas y el multo que tienes al lado con el que has discutido hasta lo miras con más cariño porque somos así los humanos y a veces nos empeñamos en amargarnos a veces nos empeñamos en estar todo el día de mal humor la realidad es la que es Montoro existe sí Montoro existe la liga la gana al Barça la liga la gana al Barça pero mis amigos del Madrid pues que están pensando pues en el baloncesto baloncesto pues en el pichichi o de Gea pero por qué porque no hemos venido a esta vida a amargarnos entonces uno tiene que buscar sus estrategias para enfocarse en las cosas positivas que también las hay lo cual no quita que a veces y con esto acabo la vida tiene dramas es verdad que a veces hay dramas pero dramas son cosas muy puntuales un drama es un fallecimiento un drama es una enfermedad terminal incurable un drama es cuando uno no tiene trabajo ni expectativa de encontrarlo y tiene tres niños en casa para estos dramas no vale este discurso la vida tiene dramas y los dramas no tienen solución uno a veces tiene que sufrir sufrir mucho allí no vale ser positivo ni eficaz o no pero cuando no hay estos dramas muchas veces somos unos privilegiados y no valoramos las cosas porque las tenemos bueno perdón que me he alargado no tienes prisa pero tienes alguna pregunta estás cansando aquí ¿no? esto es lo que tiene en las ferias que te cansas y ¿alguien tiene alguna pregunta? pobrecita venidos de Madrid venidos de Madrid tú que acabas de llegar ¿no? si que estás haciendo una prestación para ti solito yo no es relevante quien soy yo soy Belinda Tato de Ecosistema Urbano y él es Vitor yo soy Vitor Cooper del Barça ¿una encuesta de qué? ¿alguien le ha servido de algo? venir a... aparte de descansar el culo ¿alguien le ha servido de algo? no... pregunta ella ¿eh? hombre al último que ha llegado claro pues muy bien eso es positivo eso es positivo el que no se ha enterado de nada sé que me has leído perfecto muy bien bueno no hay más preguntas no hay... pues al ánimo ¿eh? viva Messi bueno no sé cuántos arquitectos hay aquí pero seguro que alguno y bueno me da igual estamos todos quizás vinculados al ámbito de la construcción entonces yo creo que con estos consejos nos vamos un poco más motivados y espero que no solo cambie el panorama que no sé si va a cambiar pero en cualquier caso los que tenemos que cambiar somos nosotros ¿no? o sea no podemos esperar a que cambie el panorama porque a lo mejor para todos tenemos 120 años y no hay... no tenemos posibilidad ya de reaccionar entonces un poco nos llevamos un mensaje positivo de oportunidad ¿no? y una de las cosas que a mí me gusta yo siempre me quejo de mi país no me gusta esto no me gusta lo otro tal y cual pero una de las cosas que digo bueno también tengo que estar agradecida en esa reflexión que suelo hacer positiva también de vez en cuando y es por ejemplo yo cuando salgo yo salgo mucho al extranjero prevalentemente a dar clase a jurados y demás y veo que por ejemplo los arquitectos en España estamos muy bien formados la educación es muy buena entonces cuando me dicen no es que vosotros tal digo no no es que yo vengo de la selva yo vengo de un sitio donde hay muchísima gente muy buena y estoy acostumbrada a pelear ¿no? entonces una de las cosas positivas es en esa reflexión de valorar lo que tenemos es valorar la educación que hemos tenido yo creo que las escuelas de arquitectura de este país son muy buenas forman a grandes arquitectos y es evidente que cuando uno sale se queda constatado los concursos internacionales y demás entonces bueno pues que pensemos en positivo y por otro lado que el mundo es muy grande que a veces también esta perspectiva europea de una Europa un poco decadente se pierde cuando uno sale a otro punto del planeta lo cual pues eso tiene esa posibilidad no nos tenemos que morir de tristeza sino que coger un billete de donde sea y seguir viviendo y disfrutando ¿puedo decir una última cosa? me has recordado ¿alguien recuerda una serie de televisión que se llamaba V? V eran unos lagartos que invadían el planeta unos extraterrestres ¿alguien la recuerda? ¿se acuerda o no? Donovan, Dayana hay quien se acuerda de Donovan yo no me olvido de Dayana cada uno lo suyo pues eran unos lagartos pero por fuera parecían humanos entonces decíamos coño ¿cómo sabías quién era lagarto y quién no? pues cuando se comía un ratón tú veías que se comía un ratón y decías vaya, de los malos pues con lo bien que me cae pues no, de los malos lagarto en esta sala hay lagartos y lo digo masculino porque femenino queda un poco feo pero hay lagartos y es uno de los grandes dramas que tenemos la peor enfermedad que podemos tener en nuestra manera de ser es la de ser un lagarto y está relacionado con lo que tú acabas de decir el cáncer de la actitud se llama ser un lagarto ya alguien dirá hombre, me estoy poniendo nervioso esto, ¿cómo se sabe el diagnóstico? si lo eres o no lo eres aquí no hay que ver lo que comes aquí hay que ver cómo contestas a una pregunta a preguntas que son del estilo cómo te va el despacho cómo te va el trabajo cómo te va con tu pareja cómo te va algo como tú contestes diciendo es que no me digas más diagnosticado lagarto ya, pero es que fase avanzada de la enfermedad y hay muchos que vamos constantemente con el esque y es un problema también de estas sociedades es un problema de este país yo a mis alumnos les doy dos puntos y dejan de fumar y también hay muchos alumnos que empiezan a dejar de fumar y dicen sí, sí, sí yo lo dejo lo dejo y enseguida ataca el esque esto nos ha pasado a todos es que es que es que es que es que el café con leche ya no es igual es que engorda es que las tertulias ya no las disfruto es que a mí fumar me encanta es que es un placer es que fumo poco es que soy joven es que fumo light es que para los días que se vive es que de agua hay que morir y uno junta 28 esques para justificarse y encima tirar la toalla dejar de luchar coger el pitillo y encima tenemos la gente de decir yo he hecho lo que he podido pero es que es que es que y luego hay gente que es grandísima que deja de fumar y él es que también le ataca que empiezan a lo mejor el 1 de enero y dicen yo no que la fuerza me acompañe es que es que es que es que es que es que el café con leche pues se acaba el café con leche me he pasado el zumo de piña ya pero es que engorda pues aquí estoy enjamonándome ya pero es que a mí las tertulias después de comer pero que tertulias yo acabo de comer y a trabajar la tertulia tanta tontería con la crisis que hay sí sí pero esto es que se cura sí porque hay gente que es que lo deja y gente que no lo deja porque en esta vida hay dos tipos de personas hay personas que luchan y hay personas que lloran hay personas que se quejan y hay personas que espabilan hay personas que critican y hay personas que hacen hay personas del lado oscuro los lagartos y luego hay la gente que es proactiva y para ser proactiva hay otro chip y para este no hay que gastar dinero para este no hay que hacer grandes inversiones se trata de yo que puedo hacer para yo que puedo hacer yo que puedo hacer yo no sé que hacen ustedes en sus escenas amigos pero yo en mi escena de cinco amigos de toda la vida somos cinco lagartos cada uno nos vemos primeros jueves de mes y cada uno repasa a su pareja a su bulto a su bruja cada uno se desahoga yo no ellos cuatro se desahogan yo escucho y uno se va tranquilo pero claro cuando alguien me preguntan ¿cómo te va con tu pareja? pregunta inocente sale automático si es que ¿qué? si es que se ha hecho mayor si es que se ha rubado si es que los niños si es que ha cambiado el carácter si es que las suegras si es que los horarios que los viajes y si nos preguntaran pero perdona ¿pero tú qué tal como pareja? yo un fenómeno lo que puedo y más pero es que es que y eso lo trasladamos a todo el es que es necesario para desahogarse el es que es necesario cuando uno se enfada cuando las cosas van mal uno se tiene que desahogar claro que sí pero uno se tiene que desahogar y tiene que acabar porque si no acabas primero vas creando negatividad y segundo no haces nada para avanzar tienes toda la razón porque tienes razón engordas y dejas de fumar y de fumar es un problema y tienes toda razón pero que ya has dejado no has conseguido fracasado yo en mi cena de amigos hay un amigo que su mujer lo dejó hace 10 años y es verdad que fue un trauma porque lo dejó por otro amigo en fin fue un trauma no hace falta entrar en detalles aquí públicamente pero han pasado 10 años pues cada cena de primer jueves el tío nos pega en la misma matraca pero cada vez al final decimos coño Alex que tienes toda la razón si es que nadie dice que no tienes toda la razón coño que han pasado 10 años entonces supera loco que te dejó con melena está todo caldo no quita que uno tenga razón para quejarse para enfadarse pero pasamos demasiado tiempo en el es que es que es que y esto pasa también en este sector les pongo un ejemplo muy completo y con esto si que acabo y me callo yo hago un experimento a mi me gustan experimentos simples en la ciudad donde me toque ir a trabajar voy a una cafetería y digo bueno es un café con leche y entonces le pregunto al camarero perdone ¿cómo le va el negocio? y a veces me dicen usted que ha venido aquí y no va a tocar la pena no 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 yo tengo curiosidad aquí en Gijón pues como van las cosas y dice pues es que es que qué es que estamos como temidos de parados es que la gente no sale a desayunar es que la crisis es que la gente no llega a final de mes es que el que pide que haya un café con leche se ha pasado al cortado porque así recorta nunca mejor dicho es el que pide un croissant es un día sí y cinco no es que hay gente que pide medio croissant o solo un cuerno pues así vamos hay verdad pues tiene razón nadie se la quita tiene toda la razón ahora ¿cuántos croissants se ha metido al final del día? cero y si le preguntáramos al camarero diría tú qué tal yo un fenómeno pero es que es que pero cero esa es la realidad cero y luego de otras cafeterías que todos conocemos que tú llegas por la mañana y dices bueno es un café con leche y tú es una camarera simpática te mira y te dice disculpe un croissantcito calentito crujiente recién hecho y acaba de salir del horno me queda uno de chocolate pues claro siete y media de la mañana que es mi hora las palabras claves son calentito crujiente y recién hecho picas o no picas ya el remate es decir me queda uno de chocolate traiga 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 y entonces te preguntas ¿por qué hay cafeterías que vendan 14 y otras que vendan cero? ¿por qué hay parejas que aguantan 25 años y parejas que no aguantan 25 minutos? ¿por qué hay arquitectos que siguen trabajando y arquitectos que han cerrado? ¿por qué hay personas que dirigen equipos siempre fantásticamente bien y hay personas que es imposible dirijar equipos? no todo está fuera no todo es culpa del entorno hay un chip que tenemos aquí que puede ser del tipo es que es que es que es que es que y entonces uno se acomoda se relaja deja de hacer y se vuelve negativo o hay el es que tengo toda razón pero a partir de aquí ¿qué voy a hacer? porque las cosas son como son y a partir de aquí ¿qué puedo hacer? ¿y yo qué puedo hacer? ¿y yo qué puedo hacer? y es verdad que luchar no garantiza nunca el éxito pero llorar y cajar se garantiza el fracaso si ya sé que es fácil explicarlo mi trabajo está chupado por explicar las cosas es facilísimo aquí el perito está en la lucha diaria por aplicarlo bueno y ahora así que hombre tú tienes una pregunta ahora te has salido la pregunta ¿no? Carlos de Madrid mi argumento es que yo soy un lagarto porque utilizo mucho el esque pero utilizo el esque porque no me gusta reconocer o que me pregunten y fardar entre comillas que las cosas me vayan bien es como una especie de sensación de decir bueno ¿cómo va? bueno es que porque si me va bien no me gusta rabonearme de ello y no sé por qué lo hago sí él ha preguntado ya os lo traduzco yo que a él las cosas le van de maravilla que está que se sale que no ha tenido crisis y que claro le da cierto rubor por reconocer cuando le preguntan cómo está ahí entonces prefiere preguntar pero eso no es malo lo que no puede ser es que cuando alguien yo acabo siempre hablando de fútbol porque la vida es fútbol que no lo ha entendido yo tengo muchos amigos y muchos clientes del Madrid muchos pues claro nosotros los del Barça llevamos un año un año no bueno llevamos un siglo entonces claro lo que no es bonito es que yo vaya a regocijarme delante de mis amigos o clientes del Madrid y decir la Champions y vosotros el pichichi venga vamos con el pichichi no no es bonito entonces es muy razonable que si entiendo las cosas te van bien me parece a mí es una opinión personal que cuando vas con la cena de amigos que uno está hundido el otro lo han recortado el otro lo han hecho un ere el otro lo han despedido y el otro pues lo han desahuciado oye a mí me va de pum no hombre yo entiendo que es mejor ser prudente pero a veces hemos llegado a este punto que las cosas están bien y da como cosa no te cuesta a nadie que le diga cómo te va pues me vas entre espectacular y brutal estás medicado te van controlando eso nos cuesta pero otra cosa es la prudencia claro para no ofender a los demás también a mí me parece muy razonable que ya pero lo haces por sistema ¿perdón? que lo hago por sistema pero yo por ejemplo pues yo creo que tienes que encontrar el punto porque por ejemplo en este ámbito de crisis en el que piensas que todo el mundo le va a faltar cuando yo me encuentro con alguien de lo que sea me da igual que sea un restaurante que un vendedor de lo que sea y yo también soy muy curiosa siempre ¿qué tal te va? ¿qué tal los va? la gente me dice pues me va bien me alegro muchísimo porque realmente las noticias son siempre muy negativas y solo se refleja lo negativo entonces yo creo que tienes que hacer una campaña ahí como personal individual tuya de también puedes transmitir positividad a otros y eso puede generar como un ambiente positivo o sea que yo creo que tienes también una responsabilidad en eso ¿no? cómprate una camiseta me va bien sí y vas animando y vas animando el país me va bien y atrás ponéis sin chulear pero me va bien y así además porque es verdad noticias positivas también ayudan disculpa yo aquí enfrente tuya al hilo del comentario del chico de antes también existe esa noción de la sociedad en que si a alguien le va bien y lo expresa a la persona que no le va tan bien le sienta mal quiero decir que o sea es todavía más complejo ¿no? que te diga que le va bien y que tú internamente digas cabrón que le va bien a mí no o sea no quiero decir que me pase a mí a otros a otros como tú muy bien has dicho en los amigos hay algunos que no pero quiero decir que estas cosas también pasan yo también soy arquitecto y noto o por lo menos se puede llegar a intuir que cuando alguien expresa o alguien le va bien haya gente que no le guste que le vaya bien puede ser envidia o no sé lo entiendo perfectamente pero somos todos humanos pero yo le doy la vuelta yo cuando oigo que alguien español digo español porque te sientes como que te comparas inevitablemente está haciendo esto está haciendo lo otro tal pienso mira es posible a lo mejor yo no lo estoy haciendo bien o no me estoy moviendo en el ámbito en el que me tengo que mover o sea yo creo que hay que ver la parte como inspiradora o sea decir es posible porque esta persona es como yo se ha formado igual no es como yo pero y el otro día hablando con un amigo me dijo mira me alegro mucho de que hayáis ganado el concurso de Paraguay porque yo jamás hubiese considerado presentarme semejante concurso y al verte a ti probablemente lo vamos a hacer y le dije pues por supuesto que sí es decir que yo creo que también estamos permanentemente aprendiendo del entorno entonces lo veo desde ese punto de vista bueno y luego hay otra cosa también añadida que el discurso de la sociedad tampoco es que empuje a pensar en este tipo de como que si a alguien le va bien tú te alegres por ello o sea tengo la sensación de que de que hay muchas veces que como ha dicho el chico de antes no puedes decir que te va todo muy bien porque generas una sensación como de no sé si superioridad o una cosa así similar yo vamos no sé que 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 transmitido hoy pero a nosotros nos va bien entre comillas no quería decir que porque os vaya bien a mí ya lo sé yo estoy encantado de que os vaya bien porque encima disculpa entiendo además que esto que has dicho antes o por lo menos lo que yo he entendido que si encima estáis capacitados y lo hacéis bien es cojonudo o sea lo que está mal es que se den cosas a la gente y que las desperdicio que no se hagan bien pero si en vuestro caso o por lo menos lo que yo conozco es lo que vosotros habéis trabajado es la leche ver que seguís trabajando porque realmente merece mucho la pena y aprendemos mucho ¿no? creo que es peor cuando hay gente que lo hace y lo hace mal bueno yo solo quería decir que a estas alturas el año pasado nosotros no teníamos nada de trabajo ¿vale? es decir todos tenemos momentos afortunadamente no tan dramáticos de enfermedad y tal en este momento pero que el trabajo es fluctuante y por tanto el estado de ánimo entonces lo único que te quiero transmitir y que además viene reforzado por lo que ha comentado hoy Víctor es que en un momento dado o sea el planteamiento es siempre no porque no me llaman sino que no estoy haciendo yo para conseguir trabajo y al final te das cuenta que la perseverancia y el trabajo llega un momento que tiene que devolverte algo ¿no? lo cual no significa que tenga ninguna receta es que tiene que ver con el optimismo es decir hay que seguir peleando hay que seguir peleando Hola buenas soy Oscar de Lleida quería hacer una pregunta dices que ganáis concursos a nivel mundial donde os presentáis ¿recibís alguna ayuda del gobierno español? ¿en este tipo de concursos o algo? ¿os ayudan en algo? ¿a buscaros la vida fuera de España? ¿no? en absoluto y además enfatizaría que uno de los problemas que tenemos los arquitectos la arquitectura en España es muy artesanal son estudios pequeños o sea en España no hay muchas empresas de 100 empleados ni de 50 y suelen ser unidades más pequeñas con lo cual salir fuera es muy costoso estamos trabajando fuera mismo en tres países lo cual significa un esfuerzo sobrehumano logístico de coordinación y demás para empezar porque ni siquiera conoces el entorno el contexto las leyes etcétera entonces quiero decir que es con muchísimo sufrimiento es con sangre sudor y lágrimas apoyo nada te he dicho que lo único que yo a veces cuando me pongo me altero digo bueno recibo una buena educación que me permite competir internacionalmente punto es lo único eso es lo que yo bueno cuando intento ser positiva tal pero por lo demás nada es 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 la jungla vamos si 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 yo si no estaría mucho más joven y sin embargo no lo estoy o sea que es que todo me va en el cuerpo por supuesto que sí bueno pues nos vamos con muy buena actitud de fin de semana y muchas gracias por haber asistido a la Speed Corner gracias